La concesión llega a su fin. Luego de 30 años en manos de la empresa Construcciones Listosac, el Parque Canepa podría ser administrado por la Municipalidad de La Victoria. Es el pedido de decenas de comerciantes del Emporio Comercial quienes exigen que se cumpla el contrato y este 21 de julio este espacio público sea entregado al municipio. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, señaló que la empresa concesionaria habría presentado una medida cautelar para ampliar el contrato por 30 años más. Lo que pretendería en realidad es obligar a la municipalidad. ¿De qué manera? Porque en vez de cumplir con el contrato y respetar el contrato y la ley, lo que han hecho es conseguirse una medida cautelar que les cae muy bien, una medida cautelar que parece acomodada a su gusto y que nosotros desde acá también aprovechamos para rechazar. Han conseguido una medida cautelar en la que este árbitro pretende extender plazos y para obligar a la municipalidad a negociar una concesión cuando el propietario ha dicho que no quiere negociar, que no quiere concesionar. Saldaña remarcó que la Municipalidad de La Victoria solo recibe 30 mil soles mensuales, del millón de soles que genera el alquiler de los 385 puestos del Centro Comercial Canepa. Además, indicó que la empresa Construcciones Listosac busca negociar nuevos espacios públicos. Durante 30 años el concesionario ha pagado alrededor de 30 mil soles mensuales y ha recaudado un millón de soles mensuales. Y ahora pretenden que esta concesión se extienda por 30 años más y que adicional, no solo el Parque Canepa, pretenderían también apropiarse del Parque Indoamérica y en el colmo de los colmos de una avenida metropolitana. Los comerciantes confían en que esta medida sirva para que la municipalidad puede ejecutar proyectos de inversión y repotenciar la seguridad ciudadana y la limpieza pública en beneficio del emporio y del distrito.